El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, descartó que el ataque cibernético que han sufrido algunos medios de comunicación de Sinaloa sean a causa de que se avecina el tiempo electoral, pues dijo que aún falta tiempo para ello. Esto luego de que varios medios de comunicación reportaran colapso e inhabilitación de sus portales en línea la semana pasada. No, pues es gente que se dedica a eso, que se pasa de lanza, que se les hace fácil con o sin intención con lo que tengan, pero son cibernéticos, pues es abuso y aprovechamiento de la tecnología en el mal sentido. El mandatario estatal informó que solicitará a la Fiscalía General del Estado a que investigue el caso, pues aseguró que la finalidad es garantizar la seguridad y libertad de expresión de los medios de comunicación. Pues deja tú la etapa electoral, eso en cualquier momento que se dé es reprobable. ¿Pues eso lo digo? ¿Pero no enraerese? No, a ver, estamos en una etapa de pandemia. El cambio de gobierno le falta un año, todavía le cuelga. A la electoral todavía le cuelga. En el momento que sea, siempre cuando sea, será reprobable. Y eso no debe suceder. Por eso se tiene que investigar. Ordaz Coppel puntualizó que es una situación que puede ocurrir en cualquier etapa del año, y no solamente en vísperas de un proceso electoral.